12 entre menos 6 para dividir cuando hay un número negativo aplicamos la ley de signos de la división que es la misma que el de la multiplicación así que primero los signos del 12 no se le ve su signo así que se asume que es más, más con menos, menos, ahora los números 12 entre 6 lo dividimos y queda 2 por eso la respuesta es menos 2 Gracias por ver el video